¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! Bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal de YouTube. Eh... Vídeo 745.794. Eh... Vamos a morir por... Eh... Trícesima vez. O sea, tríces... Trícesima décimo cuarta vez. ¡Vá! 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 ¡Coño! No me jodas, tío Vale ¿Y qué? ¿Y acá? ¿Otra vez, tío? Venga, a la guardar, ya está Complejo de bióticos, bueno Vale, así se acelera No sabía cómo se aceleraba Ah Vale También estaba bien, estaba bien saberlo A ver, hay poca gravedad No me toquen los cojones 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 Vale, esto salta Pero Esto ni de coña lo sube Esto, ostias Creo que se me crasheó el juego en Play 3 Por aquí, o sea De locos, ya estoy llegando Espera un segundo porque creo que voy a ir ¿Eh? ¿Y no puedo salir? Ah, amigos, sí No me ha parecido lo más inteligente del mundo Hacer esto, la verdad Descubrimiento, este conjunto de alojamientos prefabricados Tiene un aspecto claramente Desvencijado Hay unas huellas De explorador que Se alejan hacia la cordillera suroeste Pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este juego es una mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, Inés de Inexplorado Melón. Gracias. 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 Vale. Vale. O sea. O sea. Puta mierda. Porque o sea. Es ir y volver. Tío. No. No me gusta la verdad. Quiero volver a ese maldito planeta de mierda. No, obviamente. No. 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 Orgrubez. No. ¡Suscríbete! Vamos a ver ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver Bueno, subí a nivel, bien, 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 me mola ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! No, 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 no. Creo que esto... Ah, sí, ya lo tengo. Voy a poner guardar porque no me fío. Voy a poner guardar. 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 No, 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 no. No, no entiendo ya, a ver. Habla con el mayor. Pero si aquí no está el mayor. Que no está, esto está, esto está roto. No, 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 no. Base mercenaria. Sala de control. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, voy a hacer una cosa. No, 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 no. No, no, no. ¡Mario! Pero yo lo que no entiendo O sea, yo he entrado así pacíficamente Bueno, voy a ponerlo de equipo ¡Mario! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos primero a... ¡Suscríbete! 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 Vale, pues ya está Vale, venga Vamos por aquí ¡Suscríbete! No hemos encontrado Ni una sola pista Ni una, pero ni una sola pista ¡Mierda! ¡Hala, hala! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No dan nada ¡Venga! ¡Gracias! 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 Paio un segundo... ¿Ok? Ya, vamos a ver, ¿te escucháis? ¡Suscríbete! 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 tío a ver espérate porque a lo mejor puedo que cojones que era es puah ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde tengo que ir? ¡Gracias! ¿Volver a Normandy para escribir el informe? Está vacilando, ¿no? ¿Quién se escribe los informes aquí? ¿Quién se escribe los informes? ¿Quién se escribe los informes? ¿Quién se ha convertido en un informe? ¿Quién se ha convertido en un informe? I need to know more about this Rolex syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what caused it. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures. Hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. A hundred years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. I don't fly with my feet, commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. I'm not driving me. I have to go. See you. No sé cómo... De verdad que no tengo ni idea de cómo informar, eh. I should go. Goodbye, commander. Sheppard. Rex. Sheppard. Sheppard. dir Forest. Sheppard. Doeter. Guide to teamcor K 또. Ayota. Oyota. Duh. Ayota. 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 ¡Suscríbete al canal!